Cuando vayan al Cristo de los adoquines de las banquetas en el Cerro Chico y en el Cerro Grande y que me vean aquí parado, dando la cara a ustedes, sin avergonzarme de nada y diciendo que sigo teniendo la lengua larga porque la cola la tengo corta Así que sencillo compañeros Por eso les quiero pedir en toda la humildad que amor con amor se paga El afecto que nos tenemos, quiero pedirles que en estos 60 días nos convirtamos en los promotores, abajo para que todavía terminemos de convencer a quien tenga alguna duda Porque lo que está en juego es la economía nacional, la economía del país Por eso quiero yo que sea Andrés Manuel presidente al igual que ustedes Porque quiero que en los hospitales haya medicinas y medicamentos Porque quiero que la cosecha de los productores valga Porque si vale la producción, entonces todo lo demás se mueve